Y al Departamento de Arauca llegó un grupo especial de la Policía Nacional que ayudará al programa del Gobierno Nacional, el que la hace la paga. Con este grupo se busca combatir los hechos ilícitos en el departamento. La Policía Nacional diseña las estrategias de seguridad para el Departamento de Arauca. Tres ejes fundamentales serían la investigativa, puestos de controles y la actividad preventiva. Toda la estrategia que estamos diseñando para el Departamento de Arauca está enfocada en tres ejes principales. La actividad investigativa, que es lo que les acabo de mencionar. La actividad de control a través de grupos especiales. Vamos a estar haciendo requisas en plazas de mercado, en terminales de transporte, en sitios de gran afluencia de público. Vamos a estar puestos de control y viendo antecedentes a vehículos, a motocicletas. Todo eso hace parte del componente de control. Pero también es muy importante la actividad preventiva. Se están realizando algunas campañas para que la comunidad también nos ayude. También se busca la prevención en el hurto de motocicletas porque muchos conductores dejan sus vehículos abandonados. Hemos logrado evidenciar en el tema de hurto de motocicletas que a veces descuidamos estos automotores. Dejamos las motocicletas con las llaves prendidas, pegadas. Entonces esto contribuye a que el delincuente aproveche la oportunidad y se robe las motocicletas. Entonces con nuestro personal de prevención, con nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, les estamos diciendo ayúdenos a cuidar sus elementos, ayúdenos en la seguridad porque esto es una forma de contribuir. El comandante de la región 5 de la Policía Nacional da a conocer el portafolio de servicios en prevención que tiene esta institución. Estamos desplegando todo el portafolio de servicios que tiene la Policía Nacional en materia de prevención. Hemos dado instrucciones al señor coronel Giovanni Huitrago para que fortalezcamos los frentes de seguridad, los encuentros comunitarios, la red de participación cívica que es vincular a toda la comunidad, a todos los gremios, a las empresas de vigilancia para que nos ayuden con información, la cívica infantil, la cívica juvenil, la policía cívica de mayores, de tal forma de que todo este portafolio que tiene la Policía Nacional en materia de prevención lo vamos a desplegar tanto en Arauca como en todos los municipios para fortalecer la seguridad. La llegada a Arauca es del grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en el departamento de Arauca. Tenemos el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, que es algo muy similar a los jungla, los jungla son de la dirección de antinarcóticos. Este personal que nos llegó es del Comando Central de Operaciones Especiales que tiene su centro en la ciudad de Bogotá y nuestro director general tuvo a bien enviar un grupo de estos para fortalecer la seguridad aquí en el departamento de Arauca. ¡Gracias!